Un hundimiento apareció a tan solo unos metros de uno de los accesos del Canal de la Perla en Torreón. Fue alrededor de las 20 horas que usuarios de redes sociales reportaron la aparición de una falla de gran profundidad en el pavimento sobre la calle Zaragoza entre la avenida Morelos y Juárez. En la zona se ubicó un tramo de casi dos metros de largo bajo el nivel regular del suelo, mismo que contrastaba incluso con la banqueta del lado oriente de la calle Zaragoza. La falla fue difundida a través de los mensajes de usuarios de las redes sociales, pero hasta las 22 horas ninguna autoridad había acudido a realizar alguna reparación. Tampoco coordonaron la zona para evitar algún percance. Cabe señalar que bajo el área afectada se realizaron diversas obras de construcción relacionadas con el Canal de la Perla, en el cual están nuevos locales comerciales en el paseo.